Hay una hoja en blanco que no quiero enfrentar Una pesadilla que yo no quiero más soñar Una forma de vivir que viene desde mi papá Una cruz de bromo negra, una monorrealidad Hay una palabra que prefiero no nombrar Que es una denuncia de mi realidad Que ofrecí desterrar de mi alma Y volver a intentar poder nombrar Y uno solo mismo ese camino se lo hace No se puede revivir un alma si no nace Y tiene algo que ver con mi dolor Elegir quedarme con la pena y no el amor Es un poco de uno mismo lo que te puede pasar Andar solo con sí mismo no es un acto de libertad Compartir y entregar Esa es la manera de sofar Viene del latín solitas Significa sin nadie más Es una palabra aguda de tres sílabas Nada más Nada más No quiero oír de eso que es vacío subnormal Una antigua reina se llamaba como ella de verdad Y ahora hay una espada detrás de mi yugular Que me exige que la nombre que la diga La palabra que me revela la prefiero no nombrar La palabra es soledad Y cuanto más alto, más soledad Y cuanto más lejos, más soledad Y cuanto más alto, más soledad Cuanto más lejos, más soledad 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 Es solo un hombre Es solo en Soledad